¿Qué es el año de la BAC? Es mejor pelearla más arriba, pero me parece que es importantísimo subir nosotras un poco el nivel porque también ya este año no somos, bueno, universitario viene de la C y por ahí te juegan a pichulear un poco. Ya es tu segundo año y todos te van a ir con todos, te conocen en la categoría y ahí es donde tenés que empezar a levantar.